Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy amigos, os traigo un partido simulación de la final de la UEFA Champions League 2017 entre la Juve y el Madrid. Menudo partidazo que se viene mañana sábado, chavales. Yo estoy ya super mega ultra nervioso para que empiece ya ese partido. Y bueno, pues quería jugar un partido simulación y compartirlo con todos vosotros. Así que ya estáis viendo ahí en pantalla la posible alineación tanto de la Juve como la del Madrid. La del Madrid es más complicado porque está ahí... ¿Qué va a jugar Isco? ¿Vale? No lo sé, no lo sé seguro. Yo creo que va a jugar desde el inicio Gareth Bale. A mí no me gusta. O sea, no es que no me guste Gareth Bale, pero yo prefiero esta alineación. Así que como no es seguro, pues yo he puesto este 4-4-2 en rombo con Isco y adelante pues Cristiano y Benzema. Pero bueno, ya veremos a ver mañana cómo va el asunto. Entonces ya está todo esto, leyenda, 9 minutos, chavales. Ya está todo preparado el balón. Así que vamos a empezar el partido. Bueno, mientras empieza lo que es el partido me gustaría saber vuestra opinión sobre este partido. Yo pienso que la cosa va a estar igualada a 50-50 siempre y cuando Zidane realice esta alineación. La que acabáis de ver. Si juega Gareth Bale... Es que Gareth Bale no está al 100%, o sea, no está al 100%, chavales. Por mucho que digan, sí, sí, ya está bien. No, fijaos lo que pasó contra el Barça en el Bernabéu que jugó Gareth Bale sí o sí y a los 20 minutos ya estaba fuera, o sea, porque estaba jodido. Pues yo creo que si juega Gareth Bale desde el principio va a ser muy chungo y pienso que ya ese 50-50 no va a ser así, sino que pienso que va a ser un 70-30 favorable a la Juve. No sé, eso es lo que yo creo, chavales. Espero que no sea así, espero que Zidane piense un poco, ¿vale? Es una final, o sea, no lo hagas porque está jugando Gareth Bale en su casa, en Gales. No lo hagas por eso porque yo creo que Bale está muy bien, o sea, es un buen jugador, pero no está al 100% para jugar este partido. Además, todos lo estamos viendo que con este 4-4-2 que está haciendo Zidane con Isco, incluso con Marco Asensio, la verdad que está viniendo de puta madre. Pero bueno, ya veremos a ver mañana, chavales. Así que va, vamos al día, voy a darle a Star, que tengo ganas de empezar el partido, así que a ver si tenemos suerte. Venga, va, arranca el encuentro. Vamos a ver, uh, balón arriba, esto ha empezado muy fuerte. No creo que juegue así la Juve, no lo creo. Vamos a ver, venga, va, ahí está Varane. Balón para Carvajal. Vamos para Lucan. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Flipado. Vamos a ver, Varane. Venga, cambiamos de juego para... No va para Sergio Ramos, sino que va para Marcelo, pero bueno. Ahí está Marcelo con la bola. Vamos a ver qué ha pasado con Marcelo. La puede haber pasado ahí a Isco. Balón para Carvajal. Estamos tocándola. A Isco. Ah, perdemos la pelota. No pasa nada. Está Carvajal, Luka Modri, balón para Isco. Isco, primer toque para Benzema. Ahí está Karim Benzema. Vamos a ver, balón para... ¡Vamos! ¡Isco! ¡Isco! Ahí está Ibufo. Cuidado. Vale, vale, qué buena jugada. Que pase bombeado. Y eso es. Ah, sí, lo saque de banda favorable a la Juve. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que vamos bien de momento en estos primeros seis minutos. Vale, bien, recuperamos la pelota. Vamos, Cristiano. Perdemos la pelota. Recuperó la Juve. Ahí está Alexandro. Balón para Higuaín. Nada, recuperamos bola. Ahí está Sergio Ramos. La tocamos en corto para Rafael Varane. En corto para Carvajal por la banda. Contemos con Carvajal. Está Luka Modric. Vamos, centramos. ¡Ah! Maldita sea. Recuperó la Juve. Ahí está Gonzalo. Vale, bien, presionamos. Balón. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Casi nos liamos. Ahí está Casemiro. Hacia atrás para Toni Kroos. Balón para Marcelo. Cuidado. Vale, balón para Isco. Oh, qué buena Isco. Mira la banda para Carvajal. Vamos, Carvajal. Cuidado, cuidado, cuidado. La pasamos. Ojo al centro. ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Mierda, ¿por qué chute? Vale, bien, bien, bien. ¡Ah! La sacó ahí. Vamos a ver. ¿Ese balón lo podemos recuperar? No. Ojo. Vale, bien. Ahí está Toni Kroos. Vamos dominando. Balón para Marcelo. Cristiano. ¡Ah! Perdimos la bola. Lo pasamos. Recuperamos. Vamos a Marcelo. Lo centramos. ¡Vamos, Karim! ¡De cabeza, Karim! ¡Y gol, 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 gol! ¡Sí, señor! Ahí centrado de Marcelo. ¡Vamos! ¡Bien! Toma ya. ¡Sí, señor! No están fuera a juego. No están fuera a juego. Marcelo estaba ahí en línea. Pase de Cristiano Ronaldo. Ahí está Daniel Alves. ¡Uy, pobrecito Alves! que está diciendo que no puede ser, no puede ser que ha metido un gol, bueno el que marca primero tiene casi las de ganar, fijaos ahí, no están fuera de juego no, 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 ni de coña, surfe ni de coña, vaya remate de Benzema bueno, era imparable para Buffon, imparable, vamos a ver, vamos a centrar un poquillo otra vez, balón hacia arriba, si no juega la Juve, bacho, ahí está Marcelo, balón para Toni Kroos que haces ahí Toni Kroos, cambiamos de juego para Carvajal, paramos con el pecho, la tocamos en corto para Rafael Varane, balón para Casemiro, en cortito, sin prisa chavales Sergio Ramos, el centro del campo para Toni Kroos, Isco, la tocamos para Luka Modric está Carvajal, balón para Isco, nos giramos con tranquilidad, vamos Cristiano, ojo que ha pasado, que ha pasado Cristiano, pero metele, macho, estamos jugando a primer toque Casemiro, Toni Kroos, mira Cristiano, que buena esa, vamos, eso falta, eso falta cuidado, 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 no, 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 cuidado, cuidado Benzema, no te acelere que esa hay falta para Cristiano, vamos a ver, falta peligrosa y bastante buena para Cristiano, ahí sí, va a ser complicado, vamos Cris, ojo Cristiano, chuta Cristiano, al bulto, vamos a recuperar la bola, ahí está Marcelo, se intentó y Marcelo, vamos a recuperar la pelota, oh que buena Marcelo, madre mía lo que hizo Marcelo, que buena esa, ojo, ojo ahí, vamos Cristiano, chuta ahí, que vino, vino a saquísimo, creo que era Casemiro, recupero, nada, recuperamos nosotros, está Isco, balón para Luka Modric, por la banda para Carvajal, no se marca, Isco, ojo a Isco, chutamos con Isco, vamos, balón fuera, vale, bien, bien, lo estamos intentando, la Juve no está haciendo prácticamente nada, pero ojito al asunto que queda mucho tiempo por delante, fijaos la jugada, que jugadón, como vi a Isco, como se desmarcaba y no me quedaba otra que chutar, vale, buen chute, bien, 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 probando, bien, ahí estamos de nuevo, minuto 40, que buena Carvajal, vamos, ojo de cabeza de nuevo, vamos, y se la come Buffon, no puede ser, tío, se la come de nuevo de cabeza, balón, ha sido Toni Kroos, madre mía, gol de Toni Kroos de cabeza, pase de Carvajal, madre mía, chavales, ojo, 2 a 0, sí señor, fijaos el pase como lo he visto Carvajal y no se la ha pensado al primer toque, centro y para adentro, madre mía, esto está prácticamente sentenciado, 2 a 0, minuto 41, gol de Toni Kroos de cabeza, vamos ganando, sí señor, la dúo décima está prácticamente sentenciada, es nuestra, pero ojo, ojo que está acabado, ahí está Daniel Alves enchufado, ojo ahí, vale bien, 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 el Madrid en las finales es brutal, ahí está Casemiro, bien, vamos a ver, balón para Cristiano, contemos con Cristiano, vamos a ver, volvemos con Cristiano, un corto para Casemiro, balón para Cristiano, vamos, ah, mierda, se flipó ahí, bueno pues nos vamos al descanso, 0-2, el Madrid juega como visitante, que por cierto no le he cambiado la, ah, mierda, lo siento tío, lo siento, no le he cambiado la, la camiseta, no le he cambiado el único detalle tío, lo siento chavales, lo siento, el Madrid no va a jugar de blanco, va a jugar de lila, pero bueno, bueno, lo siento, lo siento, no me, no, no, no me ha acordado, espero que perdonéis, bueno chavales, he hecho ahí un cambio, he cambiado también la formación, 4-3-3, sale Gareth Bale para que juegue un poquito, así es como debería ser el partido, así es como debería de ser, en caso de que vaya ganando, pues bueno, vas ganando en este caso 0-2, sacas a Gareth Bale porque lo tienes ya prácticamente sentenciado, y eso es una buena opción, así que no sé, eso es lo que yo haría, lo que estáis viendo, ahí tenemos el cambio de la Juve, pero ya veremos a ver, vamos a ver, ahí está Toni Kroos, balón para Casemiro, centro de campo, minutos 70 del primer tiempo, perdemos la bola, cuidado ahí, que lo hemos perdido, ojo, como Sergio, vale bien Sergio, bien, vamos, vámonos, tenemos el partido, ahí está Casemiro, estamos en el centro como para Toni Kroos, balón para Luka Modric, Cristiano Ronaldo, primer toque para Karim Benzema, balón para Cristiano Ronaldo, hay que meter un gol Cristiano Ronaldo, balón para Karim Benzema, ojo, Gareth Bale de cabeza, está un frajo, vale bien, balón nuestro, quedan 9 minutos, balón para Karim Benzema, a ese paso, joder, le metieron tres, tío, ha sido falta, pues vale, a ver, ¿qué ha pasado ahí? hostia, falta, pero madre mía, salió volando y todo, joder, la pasamos en corto, para Benzema, vale, mira Chris, vamos, Cristiano, vale, bien Cristiano, ojo, estamos con Cristiano, vamos, va, muy flojo, muy flojo Cristiano ahí, vamos, ojo de cabeza, todavía no era, vamos Cristiano, estamos con Cristiano, vamos, sí, el tercero, sí señor, yo aquí, tú aquí, hacemos el, sí, vamos, bien, 0-3, joder, esto creo que, los tres goles que le ha metido la Juve en toda la Champions, macho, se lo meto yo, en un partido, esto está sentenciado, el Madrid gana virtualmente, la duodécima, espero que sea así, va a ser complicadillo, muy complicadillo, la verdad, allá de cuatro minutos, yo creo que es exagerado añadir cuatro minutos, pero bueno, si tú lo dices, no se ha acercado a puerta de la Juve, chuta, el primer chute a puerta de la Juve, me parece, de Yannick, madre mía, chaval, el primer chute a puerta, tío, bueno, pues nada, esto está acabado, está acabadísimo, ¿qué ha pasado? Se ha dejado ir, por la pelota, se ha dejado ir, se pensaba que había acabado, está muy loco Carvajal, y final del partido, el Real Madrid se proclama campeón de la Champions 2017, sí señor, y por eso se viene la duodécima, hostia, qué pena me da por Buffon, es lo único que me da pena por Buffon, porque me da mucha rabia, me da mucha rabia, eso es algo que quería comentar en este vídeo, que digo, esto no puede faltar en este vídeo, me da mucha rabia, chavales, que, mucha gente que dice, uy, Buffon se merece la Champions, se merece la Champions, se merece la Champions, mucha gente dice esto, pero es que, cuando el Barça jugó, o sea, cuando la Juve jugó contra el Barça en la final de Champions, no se decía esto, y porque ahora sí, porque juega contra el Madrid, hombre tío, yo, o sea, sí, soy de esas personas que piensa que Buffon se merece una Champions, pero ahora, contra el Barça no, en ah, hombre, ya está bien, sí, hombre, es que, macho, es algo para, es que me da mucha rabia, tío, aquí en Barcelona, pues, todos los periódicos, que si Buffon, esto, ya está bien, hombre, ya está bien, un poquito de respeto, hombre. Bueno, chavales, pues, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, lo siento por el tema de la equipación del Madrid, ¿vale?, se me ha ido bastante la olla, la verdad, como os he comentado antes, se me ha ido bastante con el tema de las alineaciones, pero el Madrid en un principio va a jugar con la segunda equipación, pero bueno, ya os digo, el Madrid gana la Champions de manera virtual, 0-3, un resultado un poquito complicado, un poquito complicado, pero nunca se sabe, el mundo del fútbol es maravilloso, esperemos que sea así, y de no ser así, pues, que gane igualmente el Madrid, aunque sea por la mínima, ya me basta, lo importante es ganar, y bueno, déjame en los comentarios que os va a parecer este partido, quién va a jugar del Madrid, quién no va a jugar, no sé, tanto del Madrid como de la Juve también, ya veremos a ver, yo, la verdad, que prefiero que juegue el equipo titular como yo lo he puesto, ese 4-4-2 con Isco, y adelante, pues, Benzema y Cristiano, y luego ya, pues, el Madrid a lo mejor va ganando, o yo que sé, depende de la situación, pues, que salga Bale, o Marco Asensio, o sea, no hace falta que salga Bale, tienes a Marco Asensio, tienes a Lucas Vázquez, en fin, tienes jugadores que ahora mismo, pues, están on fire, cosa que Bale, pues, está muy pez, o sea, muy pez, lleva unos cuantos meses sin jugar, y lógicamente, pues, eso se nota, o sea, unos cuantos meses, lleva un buen tiempo sin jugar y se nota, y no puedes arriesgarte en una Champions, es un solo partido, y contra la Juve, puede pasar de todo. Así que, bueno, chavales, pues, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros en los comentarios, pues, que os va a parecer la final de mañana, y ahora sí, me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo del canal, un saludo.